Este es el poligel, yo me lo cogí de manicura 24, es el clear pink, es muy clarito como veis, pero es que me encantan como quedaron, o sea, preciosas, mirad, están perfectas, no sé cómo quedarán con el dual, pero con el molde me quedaron perfectas. Voy a hacer este diseño, no estoy acostumbrada a verme las uñas cuadradas, pero bueno, para cambiar un poco, aunque no es lo que más me gusta, pero bueno, pues nada, voy a hacer este diseñito y vamos allá, vamos a empezar echando el color azul de Endez. Este lo comprendes? Ya vamos a curar el lámpara. ¡Gracias! 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 Nos enseñaron que es! Este es de manicura, o sea de manicura. Este es del D también. Con este pincel de aquí, voy a barrer para arriba, para hacer el degradado. Y nos voy a hacer mucho más o menos. Curamos el lámpara y vuelvo a echar otra mano de blanco en la punta. y barremos para arriba hasta que deje de salir las líneas estas yo lo voy dando así a toques y difumino así un poquito y cuando veáis vosotras que ya no hay líneas pues curáis el lámpara vale, curamos el lámpara y ahora con el gel pencín de Benalisa voy a hacer la estrella de mar, vamos a ver si me apaño yo para hacerla en un lateral no me vais a ver voy a hacer aquí el punto voy a hacer la estructura de la estrella y luego ya voy repasando vale vale, ahí tenemos la estructura de la estrella entonces ahora mojamos más el pincel y vamos a hacer de aquí y estiramos el producto vamos a hacer lo mismo aquí estiramos el producto dejamos el puntito en el medio estiramos el producto puntito en el medio estiramos el producto y aquí no me vais a ver vale, perdonadme hago lo mismo punto en el medio y estiro el producto lo que estoy haciendo ahora es hacerlo un poquito más ancho porque luego vamos a dar otra mano para hacer un poquito más de realce a la estrella me estoy viendo ahora este le voy a tirar vale, aquí esto no me gusta así que lo voy a poner vale, curamos el lámpara según está vale, ahora cogemos y vamos a mojar otro poquito y ahora vamos a hacer lo mismo pero para dejarle más relieve a la estrella no sé si me está hirviendo espero que sí veis vale, pues curamos el lámpara yo estoy curando el lámpara 10 segundos vale, y ahora lo que hago es como la veo muy estrecha con poquito sin sin hacer el pegostrón que he hecho antes para que por el lateral quede con una formita para que sea un poquitín más ancha no sé si me explico todo bien veis no sé si acercarlo más o la puedo cavar es que aquí os tapo es que os tapo lo único que estoy haciendo es ensancharla un poquito sin mojar mucho el pincel para que tome un poquitín más de forma ahí veis así ha tomado un poquitín más de forma voy a meter el lámpara coa tecani voy a dar en toda la uña curamos el lámpara ahora con un puntero así vamos a hacer los puntitos de la estrella curamos el lámpara y ahora lo vamos a volver a repetir curamos el lámpara y ahora y ahora en esta primero vamos a dar una capa de de top coat que eso lo tendríamos que haber hecho en todas las uñas pero bueno vamos a dejarla así la capita pegajosa de esta del top coat vale ya de paso quito esta y vamos a echar y vamos a echar el blanco de el de ahí con una esponjita de estas de estas de maquillaje vamos a quitar un poquito metemos el lámpara 10 segundos el marrón este de cnd y vamos a dar aquí imitando como si fuera arena y ahora y ahora que ahora me tengo que poner así porque si no es imposible yo no puedo dibujarlo vamos a hacer como los bueno no voy a hacer los piecitos ahora pero voy a dejar como si fuera los espacios de los pies para que luego se me quede el color del azul en el interior vale así y así voy a dejar unas rayitas así y ahí vale curamos el lámpara ahora echamos otra capa de marrón y cogemos polvos aquí polvos acrílicos de cristal este es de la marca x gel y vamos a poner a ver la uña ahí que caiga el león marrón empaparlo bien y no os preocupéis podéis meter la uña tranquilamente empaparlo bien porque ahora hay que hacer el dibujo como hacemos el dibujo me tengo que colocar así porque si no es imposible con un punterito de estos vale ahí tenemos un pie y ahora vamos a por el otro por eso hemos dejado el espacio en blanco para que coincida lo que sobre lo limpiáis y ahora vamos a hacer los puntitos del dedo uno es súper difícil tener paciencia vale pues quedando así curamos el lámpara ah mira aquí vamos a hacer así como vamos a quitar vale curamos el lámpara y ahora en lo blanco voy a volver a echar el esmalte blanco y con la esponjita y vamos a volver a echar vamos a volver a echar el acrílico para que la ola blanca la imitación a ola blanca se quede también con acrílico limpiamos y va a quedar esto ¿qué hago yo ahora? pues con el azul voy a coger un poquito de azul y voy a repasar los pies que se me han quedado sin brillo y un poco tristes y ya está ¿veis? le podéis dar con el dedo porque como el acrílico se va a meter justo en los huecos de los dedos que hemos hecho antes los trucos estos míos que yo hago bueno pues así han quedado nuestros pies curamos el lámpara ahora damos el top a todas las demás uñas ¿de dónde estoy? curamos el lámpara esperamos un poquito a que el calor de la lámpara se seque porque este es mate por ejemplo este que tengo yo el top coat de cani sí que en contra que saco la lámpara y le quito la capita pegajosa este sí se opaca hay otros que no pero este sí no gusta vale ahora vamos a echar el aceite de cutículas damos un masajito bueno pues así ha quedado el diseño espero que os haya gustado a mí personalmente me gustan pero lo que no me gusta son las uñas cuadradas estoy acostumbrada a las uñas oval y se me hace raro verme así pero bueno me acostumbraré o seguramente me lo cambiaré yo soy así así es que nada chicas espero que os haya gustado y espero verme veros en mi próximo tutorial un besito chao 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 Gracias por ver el video.